¡Suscríbete! El Partido Comunista de Venezuela rechaza de manera contundente los planes desestabilizadores que se vienen desarrollando por parte de la derecha venezolana, por parte de sectores de la derecha venezolana que se vienen dando en distintos ámbitos. Nosotros ya la semana pasada habíamos alertado y denunciado los planes desestabilizadores que se venían dando y hoy queremos reafirmar y por supuesto reiterar esta denuncia porque estos planes que están en pleno desarrollo se vienen dando en distintos ámbitos. Ya vimos cómo el general Mata Figueroa, ministro de la Defensa, ha denunciado que estos sectores tratan de manipular a algunos militares dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y que por supuesto esto va dentro de todo un plan que se viene dando, como lo denunciamos en este momento, que se va cada vez más agudizando en torno a tratar de generar una crisis de manera institucional y política en el país. Igualmente, como es de conocimiento público y como ha salido a través de los distintos medios de comunicación, todo ese plan desestabilizado que se viene dando igualmente en lo mediático a través de estos medios de información y de comunicación que son dirigidos directamente por el capital, por el gran capital nacional y que están ligados en muchos casos a transnacionales de la comunicación y de la información a nivel internacional. Vimos cómo de manera peyorativa salió una foto en uno de estos medios de comunicación denigrando de lo que es realmente la figura de la mujer y el papel que ha jugado y que juega la mujer venezolana en el desarrollo de este proceso revolucionario y que tiene como fin público, y lo entendemos así, erosionar el liderazgo de la mujer dentro de la sociedad y dentro del proceso revolucionario bolivariano. El Partido Comunista de Venezuela quiere de manera pública hoy hacer un reconocimiento al papel de la mujer y el papel que han desarrollado las mujeres, no solamente en los altos cargos de las instituciones del Estado, sino en cada uno de los espacios donde realmente se ha requerido el trabajo, el apoyo, el impulso de los venezolanos y las venezolanas y las mujeres han estado allí liderando los consejos comunales, organizando al pueblo, organizando cooperativas, impulsando políticas que permitan realmente avanzar y profundizar este proceso de liberación nacional con la perspectiva de ir avanzando hacia la sociedad socialista y la mujer ha tenido un papel fundamental, un papel esencial, sin la mujer el proceso revolucionario bolivariano en estos momentos no estuviese en los espacios, en las condiciones que hoy se encuentran y hoy queremos de manera pública, de manera significativa, reconocer el papel de la mujer dentro de la revolución bolivariana, en la revolución bolivariana y en la sociedad venezolana. Así pues, son los diferentes escenarios. Son planes que se están desarrollando, que se vienen impulsando, que se visualizan por parte de la derecha condiciones que permitan manejarse en torno y por supuesto en las vísperas de unas elecciones presidenciales donde no es secreto el liderazgo del presidente Chávez y los números que manejan incluso encuestadoras de la oposición, que le dan una amplia ventaja al sector revolucionario y al comandante Chávez como candidato presidencial y que por supuesto eso ha generado en estos momentos estos planes impulsados por el imperialismo, impulsados estos sectores de la derecha y sus representantes a nivel nacional. Queremos igualmente señalar que en esta situación llamamos a elevar nuestros niveles de organización, a elevar realmente toda la organización de los distintos sectores que hacemos vida en la revolución bolivariana que impulsamos este proceso de cambio para contrarrestar cualquier acción que se pueda dar en todos los ámbitos de estos sectores de la derecha, de estos sectores reaccionarios, contrarrevolucionarios y apatridados. En segundo lugar, el Partido Comunista de Venezuela respalda la decisión soberana y hemos considerado que es una reafirmación de soberanía, de autodeterminación, la de repatriar las reservas internacionales. Ya nosotros habíamos fijado en la Asamblea Nacional un debate público que se dio a nivel nacional. Lo queremos reiterar en esta rueda de prensa, hemos considerado que eso fortalece, en primer lugar, fortalece los instrumentos de integración que se vienen dando en América Latina, que se vienen dando entre los pueblos que impulsan procesos de cambio, que impulsan procesos realmente de soberanía, de independencia. Igualmente, hemos considerado que frente a esta situación, donde ya no es secreto, la crisis estructural del capitalismo, se nos acusaba hace dos o tres años que eran cuentos de comunistas, que eran cuentos de la izquierda venezolana y latinoamericana, el tema de la crisis del capitalismo. Ya, por supuesto, no es secreto que el capitalismo no existe esa solución y, por supuesto, no existe una salida a esta crisis que no es coyuntural, es una crisis estructural donde gran parte del sistema financiero mundial y, por supuesto, la economía de las potencias que se autodenominan a economías avanzadas han entrado en crisis y donde se pretende que el costo de esas crisis sean pagadas por los trabajadores y trabajadoras. Con despidos masivos hemos visto las luchas que han emprendido los trabajadores y trabajadoras en Europa, en gran parte de Europa y queremos, por supuesto, mandar toda nuestra solidaridad a estos trabajadores y trabajadoras que día a día se encuentran en las calles enfrentando a los representantes de los grandes monopolios y transnacionales que tratan de implementar este costo, de imponer este costo a los trabajadores y trabajadoras con despidos masivos, con el incremento de impuestos a estos sectores de trabajadores y trabajadoras, a la clase de trabajadores y de trabajadores y, por supuesto, reducir toda lo que es la política social y las conquistas que han logrado estos trabajadores y trabajadoras. Así pues, este tema de las reservas internacionales de repatriar es una reafirmación de soberanía, pero queremos alertar en esta oportunidad que estas acciones soberanas, estas acciones que ha emprendido el gobierno venezolano, respaldado por la gran mayoría de nuestro pueblo, por supuesto, pudiesen acelerar acciones de estas transnacionales corporaciones que conforman el imperialismo norteamericano y se hace aquí imprescindible hacer un llamado para que elevemos todo nuestro nivel de organización que permita realmente seguir avanzando y, por supuesto, entendiendo que tenemos unas fuerzas armadas que responden a los intereses de nuestros pueblos, seguir avanzando en esa gran unidad cívico-militar, seguir fortaleciendo la unidad cívico-militar, pueblo organizado trabajando al pueblo uniformado para contrarrestar este tipo de acciones que pudiesen acelerarse con toma de decisiones soberanas que responden a los intereses de nuestro pueblo. Finalmente, el Partido Comunista de Venezuela quiere rechazar las acciones y la contraofensiva que se viene dando por las dictaduras, como lo hemos llamado, las dictaduras de la Corporación Industrial Militar que se viene dando en estos momentos en Libia, en Siria. Durante más de seis meses se ha dado una masacre sistemática contra el pueblo libio sin diferenciar mujeres, hombres, niños. Hoy vemos como en los grandes medios de comunicación imperialistas salen a festejar, como si se hubiese dado una fiesta allí en Libia, esta guerra que está en desarrollo allí y que indudablemente representa ganancias a los intereses del gran capital mundial, el gran capital financiero mundial y en nada representa indudablemente una política en favor de los intereses de los pueblos. Hemos considerado y llamamos a que realmente se dé toda la solidaridad con los pueblos que se mantienen en lucha, con los pueblos que luchan por su soberanía, por su autodeterminación. El imperialismo no actúa en estos momentos para terminar guerras. Estos son comienzos de guerras que se vienen dando en función de ir solventando la crisis en la cual se encuentra como una única salida para lograr realmente ver cómo salen de la crisis y en eso queremos señalar y alertar que nuestro país con todas las reservas internacionales, con toda la reserva energética, con toda la reserva de agua dulce que se encuentra en esta parte del planeta, se convierte por supuesto en un objetivo potencial frente a esta crisis del imperialismo y específicamente del imperialismo norteamericano, por lo tanto tenemos que estar alertas, tenemos que estar por supuesto vigilantes, tenemos que volver a reiterar el tema de la organización popular para lograr avanzar en la defensa de la soberanía, en la defensa de nuestra nación. Gracias. 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 Gracias.